Música Alrededor de 250.000 alumnos se presentan cada año a la EBAU. En Melilla, más de 400 estudiantes se presentarán a esta prueba que comienza el próximo 4 de junio, por lo que muchos de ellos ya están con los últimos repasos a las materias en la Biblioteca Municipal. Hay nervios a flor de piel y se nota. Se juegan mucho para conseguir la nota de corte necesaria para poder acceder al grado universitario que deseen y eso conlleva bastante presión y autoexigencia. Los expertos recomiendan aplicar técnicas de relajación durante el tiempo de estudio, tener pensamientos positivos e intentar afrontar el examen como una prueba más. En nuestra ciudad, algunos estudiantes han señalado que a ellos lo que más les sirve es hacer deporte, para despejar la mente, autoconvencerse de que todo va a salir bien o realizar un plan de estudio para organizarse de la mejor forma. Lo importante durante la realización de los exámenes, señalan los expertos, es contestar a las preguntas que mejor se sepan, parar en caso de que se sufra un bloqueo y tranquilizarse, no comprobar las respuestas entre examen y examen y sobre todo no estudiar nuevos temas durante los días de la selectividad.